Transporte exclusivo de Güevo Queríamos ir los camiones que creen que tienen el derecho a la vida solo porque tienen el carro más grande Que tanta reversa ocupará para sacar un gran Vitara más, o sea, al Chile Eso, estúpido, paseo para donde yo me tengo que meter Retrasado, agradezco que no andaba con pensamientos suicides Si no al Chile me hubiera cerrado a ver qué hace Pero algo muy importante a la hora de abrir paquetes es eso, señora, no sé qué está haciendo Pero bueno, si no vayan para acá, no sé para qué tienen la dirección al derecha puesta Pero está bien Ven el madre del Mercedes, no tiene campo suficiente en el carril según él para ese carro Y que cuente que sí, es un carroazo y todo, pero sí cabe en el carril, cabrón Si todo el mundo se atrasó en este semáforo, mal anota con la gente de los cabros Porque yo me tiro aquí a contravía y ya, easy peasy Pero a estos madre se les puso el semáforo para que salieran Se atravesía este camión de basura, se atravesó un madre en una moto que venía metiéndose Hacía, no, no, es terrible y fascinante Este madre, el Tucson, como que no sabe usar las direccionales De verdad, como que puso la, bueno, es Santa Fe, pero como que puso la izquierda para meterse a la derecha Ahora sí puso a la derecha, qué crack Yo trabajo ahí, ojalá que no me vea ninguno de mis jefes dando vueltas por aquí Porque estoy en horario laboral Qué estás haciendo, madre O sea, está bien que quiere pasar y todo, pero madre, o sea, para qué mierda se pone como a meterse por el centro Qué le pasa Sí, a contravía, fino, mensajero Y anda una Fulsa, ¿no? Será Maderider, Maderider, deja atravesarse el playo Saludos a Maderider, una piezota Mago, esta moto me va a miedo hacer eso por las llantas tan delgadas que anda Muchas gracias Aló Maderider, yo sí, porque estoy queriendo recoger a Enger Sí Vale gente, venimos saliendo de UEME, anda haciendo un test drive ahí de la Xtreet RS Y bueno, ahorita me dirijo un toque a Bogué A preguntar si tienen test drive ellos Ahí está la Katana, pero yo sí, yo sé que no tienen Bueno, aquí está también la KTM No sé si tienen test drive ellos, a veces sí, a veces no Vamos a preguntar en Bogué si tienen Y con suerte podemos traer una Bogué al canal Que alguien me lo había pedido en su momento Pero cuando pregunté, pues me dijeron que no Entonces a ver qué nos dicen ahora Bueno gente, vamos saliendo de la Bogué Hablé con Jairo, que es el señor que siempre está como atendiendo en la página de Facebook Diciendo que le escriban y no sé qué Para resumirlo, el test drive No hay test drive No porque no haya motos, hay motos, no son de test drive O sea, todas son 0 kilómetros Pero sí, para quien esté interesado en Bogué o así Quiere un test drive O la gente que me lo... Bueno, una vez un suscriptor me pidió Que si podía probar una Bogué en el canal Y en definitiva va a ser que alguien Va a tener que alguien prestarme la Si fuera el caso para traer Bogué al canal Porque con la cuestión de test drive está de la siguiente manera Entonces hablé con Jairo Me dice, ah sí, qué modo le interesa comprar Y yo, ah sí, compraron, hay que ser Y yo, ah es que quisiera probar los motores Para que me dé cualquier modelo que tenga por ahí O sea, no escoger uno Porque me dice, es que ese no lo tengo Entonces, que ya ha pasado Entonces, digo yo No Jairo, es que me gustaría lo del test drive Para probar los motores Porque hay que ser honesto Todas esas motos van a usar siempre el mismo motor O sea, siempre es lo mismo Pero bueno, a lo que voy es que Entonces, no hay test drive Porque ellos ocupan Supuestamente, a lo que me explicó un Jairo Aquí esto, yo no me lo estoy sacando del casco Ni nada así, necesitan que ustedes Hacerles la investigación de crédito En caso de que la vayan a comprar a crédito Aunque bueno, yo podría mentir Y decir que la voy a comprar al contado O lo que sea Pero no lo voy a hacer Si se ocupa hacer la investigación de crédito Si la van a sacar a crédito Ver cómo quieren comprar la moto Y todo, básicamente Van a hacerles un estudio Para ver que ustedes en efecto Quieran comprar la moto Que van a probar Porque sacar la moto para test drive Es un chorro No entiendo por qué Si tienen modelos que ya están para test drive Solo tenganlos ahí Y si no tienen modelos Digan que no tienen Y ya, como hacen los de Yamaha Pero bueno A lo que voy es My test drive Yo no voy a hacer todo el procedimiento Porque no voy a comprar una de esas motos Esas motos son el equivalente a CFMotos Son motos chinas de gama media Pero que también tienen muy poco tiempo en el país Van a estar los mismos problemas con repuestos Y así a cada rato Entonces, mae O sea, no Si alguien tuviese por ahí una bugue Que quiera traer al canal O que quiera comentar en este video No, Kevin, yo tengo una bugue Salen así, ya saben El servicio post-venta Perdón Es así Esa también Mae, pues se agradece Y es más que bienvenido Pero sí Yo no voy a hacer todo este procedimiento Para que me presten una moto de test drive O sea No Si fuera que me dice Mae Como youtuber Te vamos a regalar una moto Y yo voy a la verga Y qué tengo que hacer A quién tengo que matar Pero Si es como Mae Tome una moto de test drive Ahí prestada Y la verdad es como No, wey Pero sí O sea El bugue de test drive Gente Sorry Vamos a tener que echarle tierra Para hacer alguna review Alguna bugue Alguien va a tener que prestarla Porque pues Al menos aquí en Costa Rica Es mucho embrollo Que yo entiendo Por qué lo hacen Pero es mucho embrollo Para que presten una moto Mae Entonces Y ojo Ni siquiera se me van hablando Del embrollo legal De que Ustedes firmen Y que el seguro Y que tengan la licencia De cual No sé qué Sino que es como que Literalmente ustedes Casi que tienen que estar ahí Dando el cheque Para que les dejen probar la moto Y O sea No Y no solo desde la perspectiva De que Yo quiero la moto Para crear contenido No para comprarla Sino también desde la perspectiva De un posible cliente No mi caso Me refiero Que un posible cliente Mae Y creo que no sale rentable Que le hagan todo el estudio Que le aprueben un crédito Etcétera Etcétera Y luego O sea Y todo eso Y prueba la moto Básicamente Ya casi que comprándola La prueba Y resulta que no le gusta Por la razón que sea Entonces Madre No sé Pésimo modelo En ese sentido O sea Como digo Para hacer todo eso Mejor digan Que no tienen Tetra Y que la gente Que quiera comprar la moto Madre Pues que la compre A ojos ciegos Y ya Madre Que estén haciendo Esta expansión aquí Promete Porque esta es una De las calles Bueno Todo lo que es lo bruca En realidad Los alrededores Es un chorro Siempre Las entradas Y las salidas Promete Promete Que estén Bueno Esto creo que es arreglando Porque aquí siempre Han habido dos carriles Creo La verdad No sé si están No creo que estén expandiendo Porque tendrían que estar Moviendo todo ese muro Mi respeto Si es el caso O sea Y yo si Si es que no quiero Tocar la calle Nada Vale Perdón Perdón Lo siento ¿Qué está diciendo Mi compa El mensajero Madre O sea Teniendo un puto Semáforo aquí Que había y todo Puta Con aerografía Madre Qué lindo camión Y aquí ya tengo que ir rayando Todo el camino Pero por algo Están haciendo ese carril extra Bien ahí El país Bien ahí Madre Tienes campo de sobra Bro Ahí va Ojo ahí Ojo ahí caballero Ojo ahí Que el de la Prado Se está tirando Ojo ahí Tónese Esto me viene Un MT-03 No sé si viene Como pegado El tras mí O qué Pero bueno Viene 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 Yo no lo lloré Por la izquierda Por ahí Hay gente Que se mete A la bomba Como el señor Del cross O sea Me da gracia Gente Para que conste Porque alguien Se viene riendo Porque lo va Dejando botado O lo que sea No O sea No De hecho Me da gracia Lo mismo Que no lo voy Dejando botado Más bien Ahí todo mordido Atrás Saludos al compa Y si llegase De alguna forma A encontrar este video Y bueno Como siempre Espero el video Les haya gustado Recuerden que pueden Apoyarme Con su suscripción Con sus comentarios Y a través de mi Patreon Abajo en la descripción Muchísimas gracias Por ver Y chao Chao Chao